¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocio Vago. El día de hoy vamos a ver un tema que a muchas personas les complica. Lo de siempre. ¿Por qué es la complicación? ¿Por qué no nos lo han explicado? Entonces nos preguntamos ¿por qué debo de agregar it siempre? ¿Por qué? Y he tenido alumnos que así con el alma dicen ¿pero por qué? Veamos la clase y va a ver usted que claro que hay una razón. Incluso lo usamos en español. ¿Sí? Veamos nuestra clase. Así es. La frase tiene tres elementos. ¿Sí? Esto es lo que conforma una frase. El sujeto, el verbo y el predicado. ¿Se acuerda usted? Nos lo enseñaron en la escuela, pero a estas alturas ya no me acuerdo. Demos un repaso. ¿Cuál es cuál? A ver, aquí tenemos un lindo gatito. El sujeto. El sujeto es de quien se habla. En este caso, el gato. Ahora el verbo. El verbo es la acción, que en este caso es tocar. ¿Verdad? El gato está tocando. El predicado es el resto de la frase. La descripción técnica es complicada. Simplemente es el resto de la frase. Punto. ¿Cuál es el resto de la frase? El violín con maestría. O sea que el gatito no sólo toca el violín, sino que lo toca con maestría. La frase completa es el gato toca el violín con maestría. Ahí identifica usted los tres elementos de la frase, ¿cierto? El gato toca y el violín con maestría. Igual en inglés. Bueno, verámoslo primero. En inglés. The cat plays the violin with mastery. The cat plays the violin with mastery. Aquí ubica usted también los elementos. El sujeto, el verbo y el predicado. Por cierto, maestría. Esta maestría es distinta de la de ir a la escuela, que en español es lo mismo, en inglés no. Maestría de tocar el violín es mastery. The cat plays the violin with mastery. Aquí están los elementos. Usted ya los había identificado por sí mismo. The cat plays the violin with mastery. Got it? Ok, no, no se ha terminado la clase, no ha empezado. Esa fue el recordatorio de la gramática en inglés y en español, pero muchas veces necesitamos comenzar por el español porque ya no nos acordamos. Vayamos entonces al problemático it. No es problemático, es que no lo entendemos. Le voy a explicar. I want it. I want it. I want it. I want it. Yo lo quiero. ¿Cierto? Yo lo quiero. ¿Qué es el lo? ¿Qué es el lo? Ahí estamos hablando de un algo. O de un alguien. Si lo que usted quiere es ese morenazo de bigotito, usted va a decir yo lo quiero. Estamos hablando en español. Si usted lo que quiere es ese hermoso vestido, usted va a decir yo lo quiero. ¿Cierto? Lo. Lo. It. I want it. Claro que si lo que quiere es este morenazo de bigotito, bueno, ahí no aplica el it. ¿Cierto? A ver usted en su mente o verbalmente dígalo, corríjame. ¿Cierto? Claro. Porque it es la tercera persona, pero aplica para objetos o animales. Así es que en este caso sería I want him. ¿Sí? I want him. Pero si lo que queremos es el vestido, entonces sí. I want it. Estamos hablando de una tercera persona, que en este caso es un objeto, así es que decimos it. Si fuera un ser humano, ya diríamos him o her, según sea el caso. Entonces, aquí está el it. Lo quiero. Repetimos. En español, esto aplica tanto para el morenazo como para el vestido. En español, aplica para los dos. Decimos lo. Lo que pasa es que hablamos y ya no tenemos idea de lo que estamos, de la gramática de lo que estamos diciendo, pero ahí está el lo. Porque usted no dice yo quiero. Lo vamos a ver ahorita. So, I want him. Bueno, sí. I want him. Lo quiero. Or I want it. Lo quiero. ¿Verdad? Claro que la aplicación no es la misma de decir, sí, papá, cómprame al muñeco. No. Lo quiero de, lo quiero de mi corazón. O lo quiero porque sí quiero ese vestido. Aplica. So, do you want the dress? Yes, I want. ¿Verdad que no suena? ¿Quieres el vestido? Sí, sí quiero. En español tampoco funciona. ¿Quieres el vestido? Sí, sí quiero. ¿Cómo? Sí, sí, lo quiero. Yes, I want it. Do you want the dress? Yes, I want it. Igual que en español. Sí, lo quiero. Lo. Do you want the man? Ahí es lo que le decía yo hace rato. No, porque no es un objeto como para decir, ¿Quieres? Ahorita te lo trae. No. Ahí sería, do you love the man? ¿Puede llamarle the man? ¿Verdad? Se puede llamar, qué sé yo, Pancracio, Filomeno, Rodrigo, cualquier nombre. Do you love him? Yes, I love. Oh. So, do you love him? Yes, I love. No. No. I love him. ¿Tú lo quieres? Sí, sí quiero. No. Sí, lo quiero. Ahí está. Do you love him? Yes, I love him. Do you like the dress? ¿Te gusta el vestido? Yes, I like it. No podemos decir, yes, I like, porque está, está incompleto. ¿Quieres el vestido? Sí, sí quiero. No. Sí, lo quiero. Entiéndalo en español. Y ya lo repetí ahorita unas 500 veces, porque me interesa que lo aprenda y lo entienda. Es el lo. No. En este caso particular, eso es lo que estamos metiendo en inglés al decir it, porque en español hay un mundo de palabras que aprender. Por eso dice, lo quiero, la quiero. O qué sé yo, ¿verdad? En inglés eso no existe. Es tan simple que es it, si se trata de un objeto, o him or her. Pero cuando es un objeto, es it. Y eso es lo que a las personas, a veces nos parece que es ponerlo en todos lados. No, no lo ponemos en todos lados. Lo ponemos donde se necesita. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un vestido. Yes, I like it. Ahora, cuando alguien nos dice, what time is it? Y nos cuesta trabajo entender. Bueno, ¿qué pasa si simplemente digo, what time is? What time is what? The party? The class? Si simplemente decimos, what time is? Es subjetivo aquí, pero al decir it, estamos diciendo ahora. Si no, entonces hay que decir que. What time is? Que ahí sería ya, at what time is the class? At what time? Pero si simplemente decimos, what time is? No es una frase completa, es totalmente inadecuado. Tenemos que decir, what time is it? It is 10.30. It is. Got it? Espero que sí. De esta forma, yo trato de que usted comprenda, partiendo del español. Insisto siempre, yo cómo voy a aprender algo nuevo, bueno, relacionándolo con lo que yo sé, y lo que sabemos es español, de ahí partimos. Ahora, ¿ya lo entendió? Entonces, practique, y nuestra siguiente clase será una práctica, para la cual, es conveniente que usted ya haya hecho sus propios esfuerzos. No se pierda la próxima clase, recuerde, suscríbase a este canal. Gracias.